Quiero ser de tus ojos todo aquello que ves Ser un rayo de sol a las 8.23 Entrar por tu ventana y decirte como te ves Hermosa como siempre y quedarme ahí hasta las 10 Y recorrer tu cuerpo de la cabeza a los pies Empezar un día primero y terminar a fin de mes Dejar tu piel al revés con mi lengua y tu figura Y hacer un documental después de esa gran aventura Harta el fin del mundo, fin de explotar la pasión Lo raro es que el fin del mundo está en la orilla del colchón Con un éxtasis exacto, exacto Y sobrepasar el sentido del tacto Y hacerte sentir que lo que haces está mal Y hacerte repetir una dosis de sexo oral Con sabor a mil colores en este cuarto sin luz En busca del orgasmo que dejé en el autobús Haciendo de tus errores virtudes Esperando que tu boca me dedique un plus Esa es la actitud y tenemos dos opciones O cambian los papeles o cambian las posiciones Yo te esperaré, no sé, el tiempo que tendré que esperar Pero espero que me esperes en algún lugar Tú decides que hacer lo que pase, pasará La diferencia está en cómo terminará Seré un desconocido momento de las mujeres O seré un conocido devorador de placeres Dame un par de minutos para hablarte con respeto Y si nos falta tiempo te doy el reloj completo El segundo, el instante, ese momento preciso El orgullo que dejamos tirado en el piso Las ganas de querernos y el querer darnos ganas Y repetir este suceso toda la semana Hacernos uno solo, solo cuando es necesario Y necesariamente tenemos que hacerlo diario Ser el colmo del descaro, pero ser solo de ti Con errores y virtudes que contigo conocía Y no diría, porque ese día Ella llegaría y a mi lado se quedaría Esperaré, no sé, el tiempo que tendré que esperar Pero espero que me esperes, yo te esperaré No sé, el tiempo que tendré que esperar Pero espero que me esperes en algún lugar No sé, el tiempo que tendré que esperar Gracias por ver el video.